Bien, vamos a continuar acá, ingeniero. Vamos a hablar un poco de política en medio de todo este problema educativo. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a hacer mientras hacemos aprendiendo. Sí. Bien. Mire lo que pasó este domingo, entre otras cosas, este fin de semana. En el partido Molirena hubo votación de la directiva, de los delegados, y se ratificó el nombramiento de Francisco Pancho Alemán como presidente del partido Molirena con 349 votos de los 495. Es decir, abrumadoramente se reeligió Pancho Alemán y como secretario general de ese colectivo el diputado Fanovich de Colón. Y ese problema de la directiva de Molirena está resuelto desde el punto de vista de la estructura y lo que hicieron ahora faltan los trámites legales en el tribunal electoral. También en el cambio democrático continúa la campaña de miras a la elección de delegados para que esos delegados a su vez escojan su directiva, cosa que debió hacerse hace tiempo. Estos delegados, esta campaña llevó a Yanivel Ábrego, a Ricardo Martinelli, a toda la estructura. Ricardo como miembro del RM que aspira a una alianza con cambio democrático a recorrer Darien, a recorrer San Blas y a recorrer el interior mientras la campaña de Rómulo Ruh estaba por Herrera y Los Santos. Lo importante es entender que las elecciones que se harán en las próximas semanas deben llevar a una nueva elección de junta directiva. Esa elección de junta directiva deberá realizarse en una determinada fecha que debe estar determinada desde el punto de vista político, no tiene ninguna otra razón. Es directamente proporcional a quien gane las elecciones a delegados, si se acabó. Nadie se debería sentar si perdió las elecciones. Si perdió las elecciones, ya escogió la junta directiva. ¿Por qué es importante que el Tribunal Electoral vea esto? Porque el Tribunal Electoral en realidad como entidad regulatoria de la fase política es un gran componedor y tiene que hacerlo entre el marco de la ley, pero también dentro del marco de la realidad política. Por su parte en el Partido Revolucionario Democrático se postuló este sábado el candidato a la presidencia, el doctor Quispiano Dames, presidente de la Asamblea, en un discurso en el que intenta retomar una nueva concepción de lo que él llama el torregismo. El domingo se postuló Pedro Miguel González como candidato presidencial, al no poder él obtener otra persona, se postuló como candidato en lo que él también denomina un nuevo camino en el torregismo, la renovación que plantea. Y ya está postulado, Gabriel Carrizo. Tenemos tres candidatos presidenciales y está en proceso de desarrollo la elección de otros, la postulación, perdón, de otros, no es la elección, es la postulación de la otra parte de la propuesta de organización y de electoral que el PRD le presentará con las reservas que han hecho. Por su parte, el partido RM ha designado más de 260 posiciones a las que estaría dispuesto a negociar con cualquiera alianza. El partido panameñista va en su proceso de organización regional por circuito electoral en la búsqueda de los candidatos y de prepararlos para el proceso electoral. De manera que durante toda esta semana y las que vienen vamos a tener varias cosas. El 19 de marzo creo que es. Sí, la de Cambio Democrático. El Cambio Democrático es el 19 de marzo. Hay elecciones de delegados. Terminará el proceso de postulación y la interrogante ahora es, ¿qué será de Martín Torrijos? ¿Qué camino? ¿Fuentes de diferentes personas? ¿No dan que no corre o otros que sí? Vamos a esperar cuál es el camino que Martín Torrijos, un dirigente importante dentro del PRD, tomará. ¿Correrá por dentro del PRD? ¿Correrá con otro partido? ¿Qué va a hacer? Es un elemento, un elemento, fíjese como se lo planteo, del tablero que comienza a formarse. Y las campañas, después que termine este proceso de postulación, comenzarán a hacer los ajustes correspondientes. Porque después que termine esto, después que pasen las primarias y sepamos quiénes ganaron en las primarias, vienen los procesos de alianza. De manera que esto va a tomar meses. No es porque yo te he apurado, es que esto va a pasar, ¿no? Esto tiene un calendario y lo que esperamos es que el Tribunal Electoral logra fortalecer su imagen durante este periodo. ¿Por qué es fundamental para la campaña que viene en el 24? Porque va a ser una campaña dura. Como dura va a ser todo este año 23 y este año 24, en la que nosotros vamos a tener cosas que van a pasar. En el plano de la economía, por ejemplo, tengo la información de que el avance de las negociaciones con Minera Panamá, han logrado pasos importantes hacia su culminación. Noto en el presidente un optimismo basado en la realidad de que ya estamos en el tramo final. Eso es importante para nosotros, por cuanto que la economía panameña creció en el año 22. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que era el tramo final que era 9,5%? Probablemente a doble dígito, al 10% en el 22. Entonces la economía panameña... ...que genera esta economía. Entonces ese es un tema que se corrige fundamentalmente con la mejor educación posible, con la mejor generación de empleo a los mejores salarios, con mayor inversión de capital y mejor preparación de la mano de obra. Nosotros necesitamos, todos estos muchachos marginados de nosotros, darle una educación vocacional, porque nosotros somos una sociedad de titulismo. Nos importa más un licenciado que un plomero y nos hace falta más un plomero que un licenciado. Nosotros cada minuto estamos produciendo ahogados, pero no producimos ni plomeros, ni soldadores, gente especializada. ¿Para qué cosa? Para elevar el nivel de productividad de nuestra masa trabajadora, que se eleva a elevando el nivel de educación de nuestros trabajadores y elevando el nivel de inversión de capitales para más tecnología y preparando a nuestros jóvenes hacia los nuevos puestos que se están generando en las empresas tecnológicas que están dominadas por la inteligencia artificial, están dominadas por la nanotecnología, están dominadas por la genética molecular, por la ingeniería, por el control y manejo de las matemáticas y de las ciencias, que son fundamentales para la subsistencia de nuestros muchachos en este mercado laboral tan exigente.